Hola que tal mis queridos estudiantes hoy vamos a hacer una muestra aquí en tu canal Wilson de educación de niños de preescolar que tenemos acá en mi escuela en mi institución educativa ya sabiendo leer vamos a hacer una muestra con una niñita de preescolar entonces acá tenemos a la maestra hola qué tal hola cómo se llama diana espitia diana espitia cuántos años tiene de estar trabajando en preescolar diana bueno tengo siete años siete años cómo ha sido su trabajo señor bueno hasta el momento ha sido muy bonito trabajar con niños porque es muy satisfactorio de coger un niño como por decirlo así con la cabecita vacía y ver cómo va avanzando poco a poco muy bien la prueba que vamos a hacer hoy es de lectura verdad de lectura ya va a leer los primeros sonidos entonces vamos a conocer a la niña que tenemos hola qué tal cómo te llamas muy bien de dónde vienes mariana de preescolar de grado preescolar muy bien y qué es lo que nos va a leer marianita vamos entonces se nos señala aquí a ver que no vamos a empezar aquí con la lección del nacho mamá bueno mañana te voy indicando y me va diciendo no 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 también pues no 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 noторов no me haASHIS Como papá, puma, pipa, mapa, pina, papá, puma, pito, puma, mapa, mi papá me mima, mi papá me ama, mi mamá ama a papá, amo a papá. ¡Qué rico! ¿Cómo sabe? Leeré a esta niña ya. Muy bien, señor, la pelicita. Sa, si, su, fe, so, sap, sopa, suma, sapo, suma, mesa, misa, masa, piso, mesa, oso, sapo, pesa, suma, masa, mi oso se asuma. Es, esa, mesa, si, pesa, ese oso, pisa, mi masa, mi mamá asa, esa masa, mamá puso mi sopa. Muy bien, señor, ¿puedes seguir avanzando? Con gusto se lo sabe todo ya. Muy bien, vamos a ver otros sonidos entonces. De loma, pasamos al siguiente. Lo, le, li, lula, loma, lima, palo, lomo, sala, lupa, pule, pala, paloma, mula, ale, ala. Ale, 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 lima, lima, lupa, lupa, paloma, sala, pila. Mi mula pasa la loma, mi mamá sale a la pila, esa lima cipule, papá pesa ese palo. Muy bien, señor. Y puedes seguir, Marianita. Marianita, ¿cuántos años tienes tú? Cuatro. Cuatro añitos. ¿Y cómo se llama tu profesora? Diana. Diana, la señor Diana. Muy bien, Marianita, ¿quieres continuar leyendo? Sí. Sí, bueno, continúa, pasa la página, otra página y vamos a leer entonces con el sonido de la N. Sí, muy bien. De, ni, na, nuno, nena, pino, manis, nulo, pena, mano, mina. ¿Aquí? Sí. De, ni, pino, pena, luna, mina. Habla más fuerte, Marianita. Molina, enano, lana, mono, luna, pino, esa nena me anima, la mona lame mi mano, mi mamá mima a su nene, mi papá no sé a pena. Muy bien, espectacular. Señor, y los sonidos compuestos, ¿ya sabe algo de eso? Pasemos a un sonido compuesto. Sabe un poco. Sí, vamos a ver si sabe ya sonidos compuestos también Marianita. Marianita, ¿y qué es la comida que más te gusta, Marianita? Este, arroz y sopa. Arroz y sopa, eso es lo que come Marianita para ser súper inteligente. Muy bien, vamos acá con el sonido. Con la lección choza. Chosa, muy bien. Cho, 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 cha. Muy bien. Chosa, chivo. Más fuerte, Marianita, para que te escuchen. Chorizo, chaleco, noche, tencho, hacha, lechuga, ocho, conche, chocolate, leche. Muy bien, seguimos. Chivo, chivo, chucho, nacha, cuchara, chivo, lechuga, la chiva da leche. Dame a la cena chorizo y chocolate. Muchacho, que va esa paja a la chosa. Una lechuga chila de noche Chinito sigue camino a tu chocita Espectacular, señor La felicito, primero que todo la felicito Por todo este trabajo que usted ha tenido Que ha demostrado con estos niños de precular Entonces, ¿qué tiene para decirle, señor, a Colombia? Que el niño en precular sí puede leer El niño en precular sí puede leer Eso es mentira, de que se forzan mucho Poco a poco ellos van aprendiendo ¿Cuántos años tiene esta niña de estar acá en este colegio? Tres años ¿Cómo se llama el colegio, señor? Semicor Semicor en el Carito En el Carito El Carito del municipio de Lorica, Córdoba Muy bien, señor, la felicito nuevamente Quedé sorprendido Porque así están todos los niños que esta profesora Diana, Marcela, Espitia Hoyos Va a enviar a grado primero Muy bien Marianita, un saludo Saludos ¿A quién quieres saludar, Marianita? A mi abuelita A toda mi familia Muy bien Mándales un besito Bueno Muy bien De verdad te felicitamos Dios que te bendiga y te acompaña Y sigas así de inteligente como siempre Acá en el colegio Semicor en Carito No olvides visitar mi canal WilsonTeEduca.com Allí encontrarás todos los videos educativos Espero que este te sirva de mucho Y no olvides también Visitar mi página www.wilsonteeduca.com Chao Nos vemos En un próximo Video Chao Despídete Chao 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 Chao